Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de lino, que raro destino Tocaba un camino de lino sin flor Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso Lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuantas cosas que se fueron Que hoy regresan siempre por las siempres noches de mi Soledad Yo la vi florecer como el lino De campo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Mantenga la huella que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor Oh Malaya me falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo Vuelve a la creencia Que el remordimiento de no haberla amado Siempre deja abierta Flor de lino Te veo en la estrella Y alumbra la huella de mi soledad Deshojaba noches cuando la esperaba Por aquel sendero Lleno de tristeza como gaucho pobre Cuando llega al pueblo Flor de ausencia tu recuerdo Me persigue siempre por las siempres noches de mi soledad Azul la vi florecer como el lino De campo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer Pero un día Mandinga la huella que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor Amalaya me falta su amor Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor Amalaya me falta su amor Amalaya me falta su amor Amalaya me falta su amor Gracias por ver el video